Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas La población ha ido disminuyendo su poder adquisitivo, contrario al caso del desempleo, que ha estado aumentando. Por este motivo, incrementar la carga fiscal de las personas físicas o el incremento de los bienes y servicios públicos afecta aún más los bolsillos de la población. Por ello, por segunda semana consecutiva, el aguacate y el limón fueron los productos básicos que mostraron la mayor variación en su precio, en tanto que los otros artículos tuvieron movimientos mínimos. La Profeco informó que en las tiendas de autoservicio el kilogramo de aguacate bajó en 45.82 pesos, la bolsa con 2 kilogramos de azúcar se mantuvo en 42.02 pesos, mientras que el limón subió a 32.72 pesos, la cebolla y el jitomate se ofertaron al alza en 18.42 y 7.88 pesos expectivamente. En el acertal de abasto de la Ciudad de México, el aguacate junto con el cítrico ascendieron a 40.28 pesos, de manera respectiva, mientras que el enduzalte se mantuvo en 30 pesos por kilo. El jitomate se vendió en 10 pesos y la cebolla en 8 pesos por kilogramo. Para Economía y Financia, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.